Hola mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando, les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, no joda, con el culo así apretado de la rechera y las ganas de luchar, es una manera extraña de representarlo, pero bueno, ustedes me entendieron, quiero que estén bien, espero que no se hayan quedado dormidos escuchando el podcast y están en este momento huyendo de Freddy Krueger y bueno, están escuchando el podcast igual en donde sea esa pesadilla, Freddy Krueger siempre está metido como en una, no es una alcantarilla, tampoco es como una cloaca, es como un lugar como industrial medio infierno, pero con medio vibra de alcantarilla, ustedes me entienden, el punto es que, que si usted está huyendo de Freddy Krueger, para el que no sepa quién es Freddy Krueger porque o no tienen la edad o porque simplemente nunca vieron la película y no les importó, él es un monstruo, un asesino que tiene unas uñas largas como unas navajas y él te corta evidentemente y te mata cortándote porque qué absurdo sería que tenga las uñas y te asfixie, ¿no? pero el punto es que él te, él te aparece en las pesadillas, o sea, cuando tú te quedas dormido, aparece Freddy Krueger y él te mata en tus propios sueños y si él te mata en tus sueños, tú te mueres en la vida real, quedas como, no sé si te mueres en la vida real o quedas así como, como despertares, no sé si haces esta, recuerda esta película que Robert De Niro está como, como postrado ahí, ¿no? y está este tipo que prueba un nuevo y que no, y si les damos esta medicina y el bicho despierta y que, ¿qué? ¿qué pasó? y vaina, todavía tengo 10 años, muga, pelotica de goma y que no, eres un viejo de 55 años, entonces claro, imagínate esa, esa sorpresa, pero él se había quedado postrado como en un coma, no sé, una cantidad absurda de años, pero el punto es, para la gente que le está percibiendo Freddy Krueger en este momento, tienen que intentar despertarse o la otra opción sería matar a Freddy Krueger, pero es difícil porque uno no tiene las uñas esas largas, ¿no? en fin, les quería decir rápidamente que me voy a estar presentando este 25 de abril en Chicago con Noches en Chicago, Noches en Miami el 26 de abril y el 17 de mayo y Noches en Orlando el 27 de abril, voy a estar en Puerto Rico el 4 de mayo, en Seattle el 14 de mayo y luego Europa, Amsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrico, Puerto Lisboa, Tenerife, Madrid, ya se agotó la función, por cierto, estamos considerando abrir una segunda función, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña y luego Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Concepción, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Lima, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali, esta es la gira que tuvimos que reprogramar, todo esto lo consiguen en lesvarela.com. ¿Qué les iba a decir? Primero, tengo que agradecer a nuestros hermosos patrocinantes de Wonder Drop, que son una línea de cuidado de la piel inspirada en el poder de los hongos adaptógenos elaborados con ingredientes orgánicos, que son un súper alimento para tu piel. Son tres productos, un Skin Rescue, un Skin Super Food y un cóctel antioxidante, que por cierto, recuerdo que me salió en TikTok una entrevista que está hablando Brad Pitt, que también quien no sepa, uno de los hombres y galanes más bellos de, no solo de la actualidad, sino de la historia, a nivel de Paul Newman y de toda esa gente que pasa a ser nivel leyenda, por más que haya pegado unos gritos en la avioneta Angelina Jolie. Él me salió un TikTok en el cual él habla de qué hace él para mantenerse bien, y él dice que él está súper comprometido con los productos que él usa en la mañana y en la noche, que era lo mismo justamente lo que ofrece Wonder Drop. Un serum, no, una crema, y él después echaba un mictante, creo que era la cosa. O sea, él usaba dos productos, en la mañana y en la noche. Y él decía, siempre estoy comprometido en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Así que si usted es una persona que está interesada o es fanática de la hidratación de la piel, o simplemente le importa su, bueno, su apariencia, coño, su decencia, su dignidad, si a usted le importa su dignidad, tiene que visitar en Instagram wonderdrop.store o ir a su página web wonderdrop.store para que aprendan más de sus productos y los pidan, que son una maravilla. Y si están en Miami y quieren grabar un podcast, quieren grabar un desfile de moda, se quieren hacer unas fotos, quieren grabar un videoclip, usted es un contador y siempre quiso hacer un programa que es un contador que entrevista a otros grandes contadores de Estados Unidos. Canvas, By Canvas Studio, les va a resolver ese tema, les van a grabar todo, se lo van a editar y se lo van a dar perfecto y usted va a decir, no puedo creer que fui a Miami y grabé un podcast o no puedo creer que fui a Miami y grabé esa porno que siempre quise. Entonces, todo eso, By Canvas Studio, la buscan en Instagram como arroba by canvas con K, mi amiga Canvas, saludos a ella. Miren, ok, muchas cosas de las cuales hablar hoy. Primero, el eclipse, vi el eclipse y me sentí, oye, de verdad, me di cuenta que soy un fanático de esas cosas y eso que aquí vi un eclipse parcial que, bueno, uno se conforma, ¿no? Pero está el sol así y está la luna como así. Parece que estuviese haciendo como inventando un nuevo gesto vulgar, como que mira, bichito, esta, te lo pongo en doble. Y que, wow, qué insulto tan raro. Nunca lo había escuchado, pero me voy a ofender también por primera vez. Nada, yo vi que a mí me salió de nuevo un TikTok. Por cierto, estuve en la ciudad de Nueva York. Excelente show. Quedé muy, muy, muy feliz. Y me encantó estar en Nueva York. Siento que es una ciudad fascinante. A todo el que la conoce lo sabe y el que no la conozca intente ir aunque sea una vez en su vida porque realmente es impresionante como monstruo urbano y como ciudad que forma parte de la, coño, del cine, de la historia del cine, de la historia de todo, de la música. O sea, es una ciudad simplemente muy arrecha y que tiene una energía muy particular. Como justamente ya yo no sé ni cuándo, ah, no, exacto, yo grabé el episodio este, no he hablado de la función de Nueva York. Yo después del show, yo estaba como a unas, para ver, era así como unas 20 cuadras, 22 cuadras del lugar donde me presenté, del Broadway Comedy Club. Y decidí primero irme caminando el show porque me parece que es un viaje sabroso y ya después voy a seguir hablando del eclipse, pero recuerdo esto en Nueva York y lo quería comentar. Y me fui caminando el show, que era como media hora antes del show, ¿no? Entonces fui dándole, activo, ¿no? O sea, como uno está como metiéndose. Yo siento que es como un nadador así, que se balanza ahí, que está pendiente, bueno, mis brazadas, o sea, no pendiente así de los chistes, pero sí como enfocado en el show, en todo el show, o sea, todo el 100% del cerebro al show, el show, el show, el show, que el show salga bien, que uno no esté, que uno esté enfocado, que uno esté, que no nos ande apurado. Tantas cosas, ¿no? Que uno tiene que pensar cuando ese es el oficio de uno. Este, igual que cualquier oficio, la verdad, ¿no? Pero el punto es que me fui caminando el show y después del show me regresé caminando hasta el hotel como a la, oye, como a la una de la madrugada, algo así, una y media de la madrugada. Dije, me voy caminando hasta el hotel. ¿Cuándo más voy a tener la posibilidad de caminar por Nueva York? Casi solo de madrugada. Y gocé siete bolas. Por eso es que uno tiene que vivir la vida como si fuese una película, de verdad, en el sentido de hacer huevonadas así por el simple hecho de hacerlas porque te lo agradece demasiado tú mismo, te lo agradeces. O sea, es como estar vivo. Es como que me puedo ir para la casa de una y me agarro el metro, me agarro un Uber y llego en diez minutos para estar veinte minutos más en el hotel que viendo TikTok. O sea, cuando puedes vivir esa experiencia y, coño, la gocé demasiado y agradecí demasiado tener el privilegio además de haber ido tantas veces a Nueva York y de disfrutar esa ciudad como la he disfrutado, de verdad. Es un privilegio muy arrecho. Si yo viajara quince años al pasado, veinte años al pasado, veinte años y le dijera a mí mismo, mira, vas a ir a Nueva York, no sé, veinte veces o vas a vivir como me toca ir ahorita que voy varias veces durante el año porque siempre tengo varias veces shows durante el año allá. Yo no me lo creería. No me lo creería. Entonces, vi el eclipse, pero el punto era que estaba en Nueva York y había caminado y estaba cansado y me regresé al hotel y estaba viendo TikTok y me salió un video que mostraba cómo iba a ser el eclipse, qué tanto se iba a ver y a qué horas iba a ser, qué día, todo. Yo sabía que venía un eclipse, pero no tenía como los datos, así como cuando tú sabes que... No, ya se acerca el Super Bowl, pero ¿cuándo es? O sea, ¿qué fecha? ¿A qué hora es eso? ¿Dónde lo veo? Es eso. Con el eclipse es mucho más fácil que el Super Bowl. Primero, no tienes que pagar, solo tienes que salir, pero sí tienes que pagar porque te tienes que comprar unos lentes, ¿no? Y yo recordé y conecté inmediatamente que no sé cuántos eclipses he vivido en mi vida, pero recuerdo solo dos. Estoy seguro que habían sido más, aunque no sé. Pero recuerdo uno que de cuando era niño que todo el mundo estaba como comprando en las ferreterías estas plaquitas que ponen como en los cascos para soldar, ¿no? Para la gente que trabaja con soldadura. Que, por cierto, cuando tú ves a alguien soldando, haces un punto y es como que tú ves que ellos hacen estos puntos perfectos así y les queda demasiado pegada la vaina así. Y yo recuerdo que una vez yo estuve en un proyecto de restaurar yo mi propio carro con mi amigo Luciano Simoes. Intentamos restaurar un Volkswagen escarabajo del 71 que compré yo que era una chatarra y que fue una pesadilla y una de las peores decisiones de ese carro pero fue divertido en el sentido de estar desarmando esa vaina y eso y lijando el carro hasta la chapa y después aplicando plástico y lijando para que quede lo mejor y de repente quedaba una mierda. Casi todo quedaba una mierda pero a veces las cosas quedaban mejor de lo que tú esperabas, ¿no? Y de hecho si el carro hubiese estado un poquito más completo evidentemente habría quedado mucho mejor y habría valido la pena el esfuerzo que se hizo pero ¿qué iba a decir yo con ese carro? Ya se me olvidó ¿qué coño? Vale iba a decir otra vaina y se me fue para el... Ah, bueno, nada Ah, que yo en esa misma época nosotros participamos yo participé en una cuestión que fue una carrera que hicieron en Caracas que se llamaba como la Red Bull como la carrera esa de carruchas y yo con unos amigos nos inscribimos y tuvimos esta idea que creo que fue también idea de Luciano que era un queso o sea, que la carrucha fuese un queso y nosotros éramos unos ratones y íbamos adentro del queso ¿no? como en los huecos del queso y a mí me parece una idea fascinante porque es que coño es muy fácil de verla visualmente ¿no? el pedazo de queso clásico y los ratones adentro y la harina con rueda y claro nosotros hicimos la carrucha y nosotros aprendimos a soldar para pegar esas viguitas que compramos y esa vaina era un peo una pesadilla soldar era de las vainas más peluas que a mi momento me ha tocado hacer y quedaban unas soldaduras gigantes así de mierda horribles y coño y me daba una rabia porque claro uno siempre piensa que es ese ese error ¿no? que es muy humano que tú ves a alguien soldando un profesional y chuchuchuchu y se ve tan fácil que tú crees ah yo lo voy a hacer tú dices yo lo voy a hacer es muy fácil yo vi que este tipo y no considera todo el trabajo que hay antes ¿no? o sea siento que es eso cuando la gente es muy buena tú ves su trabajo y piensas que es fácil tú eres un bicho así que hace pizza rechísimo y dices wow yo puedo aprender mira que fácil lanza la masa y después la lanzas tú y se enreda de un ventilador y la vaina se queda trancada de un chispazo y se prende en fuego el edificio eso yo siempre me imagino los peores escenarios pero el punto fue que yo cuando era niño vi que la gente andaba pendiente de comprar esas máscaras de esos vidrios de máscara de soldadura los compraba en la ferretería para así ver el eclipse y y dije coño ¿verdad? ¿qué hace falta unos lentes? y me metí en Amazon y diciendo Amazon la maravilla que es que por cierto después hablamos rapidito de Temu que es la otra vaina que está como compitiendo con Amazon viene Amazon y Amazon tiene estos envíos que te llegan al día siguiente o el mismo día de hecho ese creo que me llegó el mismo día y estando en Nueva York compré los lentes un paquetito venían cinco lentes esos para para ver el eclipse y llegaron antes de que fuese el eclipse y coño yo estaba contentísimo tenemos nuestros lentes tenemos el eclipse estamos en familia vamos a celebrar yo por cierto ese día grabé un sketch que subí en Instagram y en redes sociales y había una escena en la que yo mostraba los lentes y miraba el sol mientras me los ponía y yo me creo mucho los personajes y además soy una persona estúpida y cada vez que grababa la escena veía el sol fijo y después me ponía los lentes y grababa la escena vamos a hacer otra y veía fijo el sol y me ponía los lentes y claro la vaina me desarrolló una migraña que yo estaba que se me partía la cabeza en dos de hecho eso fue ayer y por eso no grabé podcast o sea yo estaba en mis planes yo en la tarde siempre escribo y grabo y no pude o sea estaba acostado en la cama inhabilitado todo por ustedes por hacerlos reír y entonces total que fuimos y vimos el eclipse y me fascinó me gustó incluso o sea me gustó verlo la parte parcial que se veía aquí pero me pareció más emocionante la con permiso este mate está demasiado bueno este es un mate que viene ya con con miel o sea el mate la hierba viene con miel entonces ya tiene un dulcito pero sigue predominando como el amargo del mate y es una vaina es una delicia la marca yo me acuerdo exactamente el nombre si no se las se las recomendaría para los que toman mate porque de verdad es muy buena tienen una que venía con stevia pero tiene ese sabor como de stevia como que si me entienden ese sabor de stevia que no es el que no sé este es el que tal este mate con miel ah lo otro que les iba a hablar y retomamos con con el eclipse fue que me gustó mucho ver todo y nosotros estábamos abajo en la parte del edificio que hay como una una piscina y unas tumbonas y y había muchísima gente que estaba ahí viendo el eclipse pero o sea pelando demasiada bola como que poniendo la cámara el celular imagínense lo que se estaba lanzando la gente poniendo la cámara el celular así en selfie y ellos viendo a través de la cámara el eclipse y dije no esta gente está por el amor de dios solo había una gente por ella que tenía unos lentes y yo me sentía como el magnate de los lentes y yo dije no yo tengo 5 lentes o sea ustedes aquí no tienen nada de lentes yo tengo a mí me sobran lentes los hubiese podido vender en 50 dólares y le gano porque además me costaron los 5 lentes como 20 dólares y total que hemos visto el eclipse al punto que hemos dicho bueno ya está bueno el eclipse volvamos a la casa y yo he tenido la iniciativa de regalar los lentes a la gente que estaba ahí para que vieran el eclipse y yo me sentí como la madre Teresa de Calcuta es poco es poco Mandela es poco o sea yo así les daba los lentes así you can have those oh really yes y la gente como que oh y yo esperaba que ellos se los pusieran y vieran el eclipse como para que ver su cara de fascinación porque si era muy arrecho de verdad cuando te pones los lentes incluso cuando te ponían los lentes y ves el sol pelado cuando los probamos así para ver es impresionante porque claro tú nunca ves el sol el sol siempre es fuera que cuando es un atardecer o algo así es una pepa y luz y ya lo que uno ve aquí ves como la estrella completa no es muy arrecho y les decía que lo que me pareció más emocionante fue la la cobertura de televisión porque pusimos yo ya les he dicho mucho aquí que nosotros aquí vemos en la casa Telemundo 51 y y Telemundo 51 es como un viaje del pasado porque es todavía un canal que tiene sus reporteros y y tiene unos hosts unos reporteros en el estudio y tienen una 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 persona del clima que tienen un hombre una mujer no es así ni siquiera como que tienen una mami en el clima no no mujeres sabes pero profesional así que igual toda la gente es bella de hecho las mujeres son siento yo que más bellas que los hombres ahí en el en el en el noticiero Telemundo 51 y el punto es que esa gente estaba que no lo podía creer porque estaban haciendo una cobertura en la calle de los bichos así con la chemis que no se ponen nunca Telemundo 51 la gorra el headset con el micrófono y estamos aquí en la calle porque está sucediendo esta vaina y entrevistaban a la gente y la gente todo el mundo mientras estaba pasando que además me impresionó que lo coño lo duro que es el trabajo del reportero que le ponchan y que aquí vamos para Arkansas una vaina sidera que está pasando el eclipse no joda pero que tapa la pepa completa el reportero vulgar este es el eclipse que tapa la pepita completa no pero no lo digas así la luna tapa el sol tapa la la pepita todo se pone oscurito como la pepita no bueno así no se puede hablar del eclipse y entonces claro está sucediendo el eclipse la gente está gritando en este mood maya azteca de mierda otra vez el dios del sol está celebrando que había gente aquí además que yo no sabía ni que era posible pero que había gente que lo agarró el eclipse y que no esto es una señal de que de que Estados Unidos se tiene que activar con los migrantes unas vainas y que esto es una señal de que el leito oficial debe quedar preso unas vainas y que no pero que tiene que ver el eclipse con el leito oficial por favor entonces gente conspiranoica que coño agarran todo es como el que es conspirativo y el que quiere meter coco todo el tiempo agarra el eclipse y suelta una teoría conspirativa así como yo que soy comediante hice un sketch es la misma vaina solo que el que está en el peor conspirativo viene el eclipse y dice coño no apela yo el eclipse imagínate tú y entonces están está sucediendo el eclipse la gente está celebrando y está esta reportera que está ponchada en vivo y que wow y esto es una experiencia demasiado poderosa vamos a entrevistar a gente aquí que lo está viviendo entonces la gente así está viendo el eclipse totalmente impresionada y viene esta persona y que mire mire aquí que le parece y que toda la gente claro voltea a cámara y wow es un momento demasiado impresionante y que como se siente usted que usted vino con su familia y le empiezan a hacer una entrevista y a esa persona le jodieron el eclipse pues estuvieron ahí cuando terminó la entrevista ya volteó ya se había ah no ya se fue no mames entonces coño eso fue triste me generó mucha angustia eso en ese sentido pero fue muy emocionante ver a la gente reunida viendo esta vaina que te hace sentir como minúsculo y que lo vive gente totalmente distinta o como me contó Angélica esta foto que no he podido ver que están estos migrantes presos no sé si son unos venezolanos pero son unos migrantes que están presos con las esposas y están viendo el eclipse o sea es una cosa como muy poderosa hay gente que le sabe a culo el eclipse y lo entiendo también por completo porque también he estado en momentos en mi vida donde este tipo de cosas no me podían importar menos siento que es una cosa como de vieja pero ya yo ya yo soy una vieja entonces es perfecto para mí me fascinó así que los que se perdieron el eclipse que cagada se los digo a sí mismo una cosa también una noticia curiosa que salió fue que lo más buscado en Google durante el eclipse era porque me duelen los ojos y era de la cantidad de gente que no tiene ni idea que había que ponerse unos lentes estaban con los ojos pelados así quemándose las retinas echándole humo que impresionante como hay gente bruta en el mundo es wow a mí eso me impacta de verdad se los digo o sea yo he conocido gente muy inteligente y muy muy culta que me ha hecho a mí sentirme así como una persona totalmente promedio y también he conocido a gente bruta que me ha hecho sentirme muy inteligente que he dicho wow yo al lado de esta persona soy como un genio esto es el ajedrez de los que pueden ver las jugadas en el futuro y todas esas vainas que como que que sabes de cierto tipo de gente son ese tipo de vainas que me parecen tan impresionantes que cuando uno es así bruto siente que es mentira como que están mintiendo que no siento tú calculas para todo para dónde vas lleva todo todo lo del tablero y que sí porque esa es la jugada de Florentino se llama el cuadrante de Florentino de Milano y no hay que verga no sé eso es mojo que era lo otro que les iba a decir entonces eso bueno mucha gente también se quemó la retina y mucha gente la está pasando mal ahorita gracias al eclipse como le pasaría totalmente a la gente de esa de la época porque y oye uno ahorita sabe lo que lo que ocasiona el eclipse pero imagínate el eclipse hace que si 20.000 años el eclipse humano así todavía por ahí en una locura y de repente ese pedo tú dices Dios mío o sea la tierra se acabó ya viene la gran culebra a comernos a todos la gran culebra la gran culebra todo el mundo gritando y después la vaina se va y todo el mundo se hace el huevón no, no vino la gran culebra de verdad que era joda la gran culebra decía yo celebrando el eclipse no de miedo fue el apocalipsis en esa época todavía no existía la palabra apocalipsis o sea hace 20.000 años yo creo que sí existiría ¿hace cuánto tiempo se creó la religión? eso 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 que hace como estoy como Chávez como el video ese que le dice un tipo ¿y qué hace cuánto cuánto tiene cuánto tiene el humano que 5.000 4.000 años le dice un tipo y el tipo le dice está como un arqueólogo un bicho y le dice no un poquito más ese video es una joya ¿qué era lo otro que les iba a decir? tantas cosas vale ah no miren esta noticia también me pareció fascinante horrible pero fascinante que es que Chechenia prohíbe las canciones consideradas demasiado rápidas o demasiado lentas porque no crean que esto es un autoritarismo así como que está en sus primeros pininos y que no las canciones demasiado rápidas te las ponen todas lenticas para sabotearte demasiado rápido demasiado lento no me gusta no está aprobado dice que el ministerio de la cultura de esta república rusa porque Chechenia es como parte de Rusia si no me equivoco Chechenia Chechenia para ver qué coño es Chechenia la república de Chechenia también conocida simplemente como Chechenia es una de las 24 repúblicas que junto a los 46 6 Oblast 9 Crais 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales y una región autónoma conforman los 89 sujetos federales de Rusia ok Chechenia debe ser algo así como un puerto rico para Rusia alguien que sepa mejor explíquelo en los comentarios y yo le voy a dar like y la gente le va a dar like y va a decir wow este si sabe de Chechenia dice que el ministerio de la cultura anunció que recientemente prohibirá cualquier canción que tenga un ritmo demasiado acelerado o lento en un intento por ajustarse a las tradiciones musicales del país y erradicar cualquier indicio de occidentalización el ministro de cultura Musa Dadaev fue citado en la publicación diciendo que deberían estar entre los 80 y 116 BPM pulsaciones por minutos entonces primero canciones que están prohibidas en Chechenia de una en 4k de la alfa o sea una recatada ponete 4k 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 coño las canciones del alfa me gustan de verdad son buenas para entrenar además y siempre ponte el chocho chocho parado 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 son unas vainas que uno dice mierda que bolas que esto es una canción hace no mucho por cierto me salió una publicación de él en instagram y me dije mira el instagram del alfa y estuve un rato viendo el instagram del alfa canciones que estén prohibidas en Chechenia shake it off de taylor swift shake it off shake it off es esa verdad porque tiene 160 BPM single ladies de beyonce prohibidísimas 193 BPM god's plan de de drake god's plans god's plan de drake es demasiado lento es de 7 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 BPM y dale con 7 7 7 7 Wrecking Ball de Miley Cyrus 170 BPM no está en la radio o sea si se le bajan un toquecito llega my heart will go on la de titanic no va tampoco para el baile porque está en 67 BPM entonces bueno qué les parece esto no es un autoritarismo clásico siento que es una buena idea también para autoritarismos del caribe que de repente se lanzan y qué coño vamos a poner eso pero que todas las canciones tienen que ir de 160 BPM para arriba o sea todo tiene que ser puño ¿verdad? entonces bueno eso puede servir ¿qué otra noticia tenía? ah bueno esta también me gustó que es que Google eliminará los datos de búsqueda de millones de personas que utilizaron el modo incógnito porque miren qué pasó se supo y está ahorita Google en un tema legal y que arrecho como esas empresas están todo el tiempo en unas demandas demasiado candelas ¿cuánto será la inversión en abogados de una empresa como Google? como Apple que todo el tipo las están demandando pero de todos lados todo el mundo las está demandando esta app que me jodiste me lanzaste para abajo de demanda tú qué coño que me jodiste robaste la idea del chip demanda no que no me dejaste montar Fortnite en el App Store demanda y demanda y demanda y demanda qué angustia entonces qué pasó que Google tiene este modo incógnito para los que lo han usado el modo incógnito es cuando tú pones es como una foto como un espía y la historia con esto es que es como si tú abrieras una pestaña no secreta pero que no está guardando las búsquedas no quedan en el historial no queda como guardada para qué hace la gente estas vainas para qué las usa coño para ver porno para ver meterse en páginas que no quiere que por nada del mundo se vea en el historial que se metieron para ver vainas raras ¿sabes? vainas sádicas vainas coño un lechazo qué sé yo tantas cosas ¿no? entonces la gente se mete en esta pesta en esta pestaña incógnito ¿no? se supo que la pestaña de incógnito no es incógnito un coño porque Google igual veía todo lo que todo el mundo estaba viendo decía había una explicación técnica de cómo lo hacían que no era como directamente como que chequeando el movimiento sino que lo hacían a través de otra vaina que si al móden al que se conectaban que también Google tiene acceso ahí el bicho conectada qué sé yo hay una explicación técnica pero el punto es que los carajos igual veían lo que todo el mundo veía en modo incógnito entonces claro ¿qué pasaba? que la gente terminaba de ver su porno cerraba su pestaña incógnito y Google ahí mismo le lanzaba una publicidad de que ¿quieres comprar unos buenos dildos y ver bastante porno? ingresa aquí y uno dice bueno ¿por qué me estás ofreciendo eso? bueno no por nada pero es porque me estabas viendo lo que estás haciendo en modo incógnito no vale o sea a todo el mundo yo le lanzo esta publicidad de si quieren unos buenos dildos y bastante porno o sea ¿qué pasa? no me juzgues entonces el punto es que esas empresas coño siempre la ganan y de nuevo está muy siento que tienen mucha carta libre para jugar se nota mucho con este tipo de cosas porque además no es la primera vez siempre pasó con lo de las cámaras de Apple o sea que la gente veía que el celular pasaba de modelo y traba el modelo nuevo y las fotos parecía que las hubieses tomado con con Lionel Motorola ese que parecía como una piedra o sea es absurdo y tú dices oye pero si se ven como de menor calidad y después se supo que sí que le bajaban la calidad ahorita no sé si es lo de la foto y estoy hablando mierda sí creo que es eso y lo que sí estoy 100% seguro es que le bajaban como la velocidad al celular para que tú tú dices coño como está más lento será porque es viejo y no era el mismo Apple y que no jódeselo ahí para que se compre el nuevo que hay una tan loca ¿no? pero fíjense como siempre queda claro cuando tú dices coño el celular lo están poniendo lento la cámara la están poniendo chimba porque no tiene sentido yo he tomado unas buenas fotos y ahorita mira esta foto el celular mira como era antes y mira ahorita lo que tarda abriendo una pestaña coño dicen que no escuchan y estuve que sí qué sé yo iba estuve hablando de banana y me salió una publicidad para comprar banana entonces coño todo lo que a lo que voy es que todo lo que uno percibe que está sucediendo en ese tipo de cosas hay una gran probabilidad de que esté sucediendo o sea si tú sientes que el celular te está escuchando es porque te está escuchando o sea el celular en este momento está él escuchando el podcast grabando todo y que bueno y esto para qué me servirá méteselo igual a la inteligencia artificial entonces es muy loco que otra cosa salió ah bueno leí esta noticia que que fue de que salió del del set de esta serie Tulsa King que es la serie que hace Sylvester Sylvester Stallone y la noticia es que la agencia de casting de Tulsa King renunció después de que Sylvester Stallone fuera acusado de menospreciar a los actores de fondo o sea a los extras que salen como atrás de las tomas es decir si el Tulsa King está entrando a una carnicería el carnicero que no es el que está hablando con él sino otro que está picando una carne una señora que está esperando también que le den unas milanesas en fin esos son los actores de fondo entonces qué pasó bueno que esta agencia que llevaba el casting de Tulsa King tuvo un problema y dejó el set dejó de trabajar ahí ellos dijeron que los actores talón y que el director habían fueron acusados de llamar algunos extras feos tina de manteca de cerdo y gordo con bastón ese era en los sets entonces la producción también se defendió y ellos dijeron que la directora de casting Rose Logue se llama trajo ay disculpen actores de fondo mayores que debían haber tenido entre 20 y 30 años para una escena de un bar de moda es decir iban a grabar una escena como de un bar así que está pegado y se trajeron puros actores así gente vieja pues gente de 50 60 70 entonces como coño y esa gente en ese bar y ese bar está pegado con ese poco viejo entonces es raro me parece que es una buena acotación y siento yo que aquí es la clásica noticia en la que la agencia como que vio que iba a tener un peo esta es toda mi interpretación de la noticia y ya se están llevando mal o sea porque siento que hay dos caminos una evidentemente si tú estás pagando para que la vaina esté bella y es un bar y te traen como un poco de viejo tú dices men lee el guión esto es un bar que está pegado trae gente joven la gente que va para los bares o sea tú cuando pasas por aquí en Miami por la calle donde está Spacey y todas las discotecas y los bares donde va la gente que le gusta la rumba seria tú ves en su mayoría a gente que está veinteañera y treintañera treintañeros para abajo evidente siempre hay unos viejos por ahí por unos viejos digo gente tipo de mi edad un poquito mayor de cincuenta pero en general es gente joven entonces sí me parece una acotación entonces eso puede mostrar que había un problema ahí como que la producción no estaba satisfecha con el trabajo que estaba haciendo la agencia de casting y al ellos criticar también de mala forma a todos esos extras ellos pican adelante y dicen no mira estos bichos están discriminando y tal pero no están diciendo de nuevo que trajiste un poco de viejo para una escena de un bar de moda entonces siento que hay como de lado y lado por otro lado simplemente me da risa imagíname decir ve este estalón diciendo y que coño y este poco de gente tan fea vale entonces para esto quede yo para grabar con puro feo y este gordo con ese bastón entonces claro la gente se arrechó ¿qué era lo otro? me pareció una un conflicto interesante porque otra parte decía que que Stallone había dicho que trajeran como que pusieran jevas jóvenes alrededor de él pero era como entendí yo como era como para para el personaje como para levantar al personaje a nivel visual no como que porque él se fuese agarrar a esas chamas una vaina así entonces todo quedó así como muy muy impreciso igual uno tampoco sabe cómo coño sirve este estalón capaz el carajo es una lacra pero me pareció un tema interesante porque son delicados todos los temas que tienen que ver con extras que tienen que ver con ese tipo de personal y con cómo se hace el trabajo ahí porque también hay otro tema que depende mucho de presupuesto y si tú quieres tener una vaina llena de gente bella así tipo modelo obvio tienes que pagar más que lo que te sale de una persona que es un vamos a decir un civil en el sentido que es una persona totalmente estándar ya un pelo mayor evidentemente un tipo de 60 años que lo vas a poner atrás tomándose un café con leche no va a cobrarte lo mismo que un modelo que está pegado y que tiene 21 años o sea eso capaz yo lo estoy diciendo así y el simple hecho de decirlo así es absurdo y está mal pero yo siento que simplemente como se maneja el mundo de los modelos o sea igual que si tú tienes como estos viejos que salen así en una publicidad de Armani y es un tipo así como un modelo así barba blanca un tipo como de 60 años pero que está pero divino como dice Jean Piero entonces claro ese modelo evidentemente te va a costar más que el bicho que está estándar que no está metido en el gimnasio con 60 años o sea y eso me parece que tiene un cierto grado de justicia por un lado este y qué era lo otro bueno nada ese fue el pedo que tuvo Silvestre Salón entonces lo estaban intentando cancelar ahí pero estas si son de esas que uno dice nada no lo van a lograr otra cosa que vi que me llamó la atención fue un artículo que hablaba del rider de las celebridades porque el rider es lo que tú pides como tus exigencias para un show eso es en el caso de una persona como yo este va muy de acuerdo a lo que tú puedes pedir de acuerdo del venue donde te estás presentando o sea yo siempre lo he visto como que si tú te estás presentando en un teatro de tres mil personas bueno puedes pedir tráeme una botellita de whisky no sé puedes pedir unas vainitas porque hay un gentío afuera si tú estás en un lugar de 150 o 200 personas pídete un café o una Coca-Cola y está chévere o sea esa es mi manera de verlo no solo yo como comediante sino como yo lo vería como productor este o sea siento que los lujos y lo que tú puedes pedir van muy de acuerdo a lo que tú estás llenando por eso creo que una persona también que está llenando qué sé yo cuatro estadios de 50 mil personas una banda esta de rock en Argentina pueden pedir que les construya un departamento si quieren o sea es mucha plata la que están produciendo entonces el rider es eso es lo que pide la celebridad en su camerino o una ¿cómo se dice? una una petición muy específica respecto a cómo es el trato con ellos pueden ser cantidad de cosas ¿no? y fíjense aquí está la de Britney pero la de Britney la quiero leer más adelante esta me encantó que es Mary J. Bridge que es la cantante ¿no? ella creo que es rapera ella su solicitud es una 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 poseta nueva instalada donde ella se va a presentar es decir si ella se va a presentar en un teatro en un venue de el que sea en el baño de ella del camerino le tienen que instalar una poseta nueva para ella que la estrena ella unos mojones así de este grosor y dice ¿por qué pides una nueva? eres porque eres una diva no es porque las vuelvo mierda entonces para yo vuelve mierda a decir que después usted instale de nuevo la que la que la que estaba ahí me parece un buen una buena solicitud porque no es muy cara o sea no es muy caro a nivel de de producción mandar a cambiar una poseta sobre todo para un artista muy grande pero es una mega ladilla o sea es una solicitud que es una mega ladilla porque hay que hablar con la gente del del venue a ver si ellos están de acuerdo en que se instale una poseta nueva me imagino que tiene que haber algún tipo de control de que esa poseta está nueva o sea no es como que le van a echar una mega limpiada no sé si ella misma supervisará y reconocerá esta poseta aquí ya ya esta poseta me la estrenaron no no esta la instalamos hoy si la instalaron hoy pero en esta poseta se cagó dice Mary Elbridge Madonna pide en cambio que las posetas o sea que los retretes sean limpiados cuatro veces al día coño está más decente que pedir que te instale una nueva o sea cuatro veces al día como que porque claro de repente Madonna me da chorros así muy fuerte entonces salpica y necesita que que limpien o sea hay cosas que a veces pueden verse como que ay que diva pero pero la verdad no Jennifer Aniston pide que los equipos del los miembros del equipo de producción no se le acerquen muy muy cerca o sea que no cuando vengan Jennifer que vamos a a a a repasar las líneas del comercial ok pero manténteme por favor a tres metros por favor entonces es una solicitud extraña o sea siento que sin embargo es mejor que esa que esa gente que pide que no vean que no no la vean a los ojos que me parece la la ena más ridícula de la historia pero sigue siendo un poco impertinente creo que estaría mejor como que mira no me toques eso 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 sí está mejor para que no venga el bicho el director que lanza el abrazo ¿sabes? para evitar como más temas de acoso no me toques pero eso que no estén tan cerca que bueno en fin ellos son los que están pidiendo Selena Gómez pide que no haya nadie en el grupo de producción que se llame Justin imagínate buena jodida si formas parte de un Live Nation una vaina de esas te llamas Justin y te toca hacer una gira con Selena Gómez y quedas botado o ella te da la opción de que te cambies el nombre legalmente y que te lo cambiaste a Bieber miren Kanye West pide el equivalente a 30 mil dólares de alcohol en su en su camerino está bueno para llenar el camerino como con 10 mil botellitas de canelita el bicho agarra una rechera y le digo yo apuro a esta mierda ahí están esos son tus 30 mil dólares o sea tú dices que que 30 o sea que está la factura eso es lo que nos costó lo que podíamos comprar de canelita con con eso cuánto costará una botella de canelita para ver canelita para si hay una persona escuchando que que no sea venezolana ah la canelita es lo que lo que se conoce en México como el fireball cinnamon vaina exacto este si es lo mismo me sale lo mismo pero yo quiero saber cuánto cuesta la canelita ves cuesta 7 dólares la canelita una botella de canelita de un litro entonces vamos a sacar la cuenta de cuántas botellas de canelita le podríamos comprar a Kanye West 30 mil entre 7 7.30 vamos a ponerlo 8 vamos a ponerlo más caro son 3.700 botellas de canelita que le puedes poner a ese camerino se lo llenas no puede ni entrar para el camerino la rechera Celine Dion pide un jet privado y 75 habitaciones de primera clase en hotel o sea de 5 estrellas para su equipo de producción coño esta esta es una solicitud lo que se llama bien pero bien cara y esta que quería hablar porque me pareció fascinante que es Britney Britney pide 6 latas de Coca-Cola dietética y 10 piezas de pollo frito coño que grande es Britney eso es lo que pide una leyenda de verdad no que pónganme las cortinas de seda que pónganme 5000 rosas las quiero 6 latas de Coca-Cola y 10 piezas de pollo frito que me las voy a lanzar para aquí antes del concierto las 10 piecitas las 10 patitas Britney deja todos los huesos y eso si pide alguien del equipo de producción que se encargue de los huesos de pollo que ya va comiendo todo el día y va soltando huesos por aquí pasó Britney dice la gente de producción la reconoce porque encuentran como los huesitos así como sabes el pedazo de la alita de pollo que es la puntica de la alita así que ya no tiene casi nada encuentran esos pedazos eso es lo único que ella deja porque ella se come la parte que es como cartílaco y lo da adentro o sea tal cual como los gatos dejan un hueso de pollo lo dejan así como peladito casi es una vaina impresionante como lo dejan bueno así lo deja Britney este y me encantó porque ves a gente pidiendo unas vainas tan ridículas que si ah bueno la de Tom Cruise también es una belleza Tom Cruise dice que pide ropa interior hecha especial para él que él tiene así como como una dice una una ropa interior diseñada especialmente para él con una tela específica que maximiza su confort y flexibilidad durante las escenas de acción y dice que el tema es que cada vez que es una escena se cambia a interior entonces puede usar hasta 50 por película y son 5000 dólares o sea son caras con 7 bolas estos interiores que usa Tom Cruise 5000 entre 50 para ver cuánto cuesta cada interior de eso 100 dólares bueno son sí o sea son 100 dólares pero 100 dólares por un interior es que jode eh declaro la acción ah ah Tom Cruise ah lanza así ah esquiva el cuchillo oh pa 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 corte vamos a hacerla de nuevo pero el que lance el cuchillo que sea un pelín antes para que la ok pero primero me tengo que cambiar de interior y todo el mundo ok corte interior dice así el el asistente de producción corte interior y va Tom Cruise a cambiarse el interior pero la cosa es que me baño cada vez que me cambio interior me tengo que bañar entonces bueno corte pa ducha de Tom Cruise eh quien más salía por aquí Winnett Paltrow que salió que había mandado a desalojar un hotel entero lobby un hotel entero para que no la vieran que andaba como en en sandalias como en romanitas en chancleta eh pero lo que más me gustó fue Britney pidiendo su pollo o sea me encanta que yo siento que Britney justamente lo que tiene y ahí yo como siempre hago chistes de Britney hay gente que que es bruto y que cree cree que yo porque hago chistes de Britney la odio o algo así todo lo contrario yo soy super 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 fan de Britney igual que Messi hay gente la cantidad de gente que a mí me escribe que porque odias a Messi solo porque lo he imitado algunas veces y es como que no yo soy fan pero duro de Messi creo que la gente que escucha el podcast lo sabe y lo mismo con Britney yo a Britney la aspiro mucho la admiro mucho y y me parece que es una coño una mujer que la ha vivido de verdad porque está metida en ese pedo desde que es una niña y llegó al máximo máximo top y es una persona además que el día que se le dé la gana de volver a cantar y que quiera cantar porque se le da la gana va a lanzar su concierto y va a agotar en todos lados porque la gente la está esperando demasiado imagínate es tal cual como imagínate que a Taylor Swift de repente las iba a entrar a una etapa así super super oscura y cayera que si en las drogas y armar unos peos y volviera a mierda unas habitaciones de hotel y corta con el el bicho este el futbolista y se empata que si con Morgan Freeman no sé una locura entonces termina que se internada todo el mundo no Taylor Swift la perdió viste como intentó matar un paparazzi que se yo cualquier cosa y ella se recupera y pasan como unos cuatro años y ella vuelve y de repente que si una fotito es ya normal en Instagram otra vez así o sea como que la gente coño Taylor Swift volvió bueno o sea ella lanza una gira un disco y la gente se vuelve loca igual el disco sea una mierda porque va más allá de la calidad de la música si no es como lo que el artista representa y me parece que eso es lo que tiene lo que tiene Britney que la hace tan 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 especial y bueno eso es todo para ver ah no lo otro que tenía se los iba rapidísimo estaba viendo un artículo de prensa local y salía y estos son los restaurantes que fueron sancionados por tener violaciones sanitarias y yo dije mira que loco este artículo y salían los restaurantes y salía el reporte no así el reporte completo sino que consiguieron tantas violaciones al código de sanidad y seguridad consiguieron y el primero era que si cuatro violaciones después era el otro que si quince violaciones de seguridad y después salió un restaurante nicaragüense que no voy a decir el nombre porque no quiero que esa gente venga que si buscame a mi casa pero tienen cuarenta y cuatro violaciones de seguridad y yo los busqué en google maps y me puse a leer los reviews y la vaina es simplemente una joya les voy a leer un par dice a mi no me gustaría criticar porque yo también tengo mi negocio pero deberían de ser un poco más serios cuando pongan un negocio de comida les hace falta higiene la carne asada este es otro la carne asada estaba literalmente echada a perder le dije a la señora y me dio otra y estaba cruda con muy mal aspecto otra no recomiendo comer aquí llegué con mi familia a comer sopa de res y tenía un pedazo de cartón ya es medio es medio genial o sea llega un momento que es medio genial malísimo comida fría nunca me dieron una servilleta y lento así con tres n para servir un plato encima el arroz frío y el día anterior un desastre otra el arroz tiene un exceso de cebolla quemada y cantidad desconsiderada de aceite la carne asada siempre sale cruda la ensalada siempre sabe a nada un asco esto es una persona que ha repetido en ese restaurante nicaragüense la comida es horrible compré un vago y lo boté es horrible cocinan pésimamente mal la atención muy mala en pocas palabras no sirve nada y así eran muchísimos y lo interesante es que entre todos esos comentarios habían unos y que excelente fui con mi familia y es uno de los mejores restaurantes que he visitado que será gente ya que de repente coño viven en las alcantarillas o algo así son de nuevo freaks de las alcantarillas y van a este restaurante y les parece una cosa exquisita eso tiene todo el sentido porque si tú vives en un lugar donde estás rodeado de cientos de ratas y cucarachas y todo es horrible vas a este restaurante que lo que tiene son cinco cucarachas y dices wow esto es como una clínica este lugar pero bueno dicho eso se les quiere mucho nos vemos en unos días si les gustó el episodio por favor denle like y suscríbanse que siempre lo digo mucha de la gente que ve los episodios que ve el canal de youtube son recurrentes y no están suscritos y me da rabia suscríbanse por favor lo suplico de rodillas de nuevo se les quiere mucho nos vemos unos días me presento recuerden en chicago 25 de abril miami 26 de abril 17 de mayo y orlando el 27 de abril tickets en ledvarela.com si les quiere bye